Estamos de vuelta con más noticias. En la colonia Lavarreda, zona 18, sicarios dispararon en contra del piloto de un bus que se dirigía a San Pedro Ayampuc. Y durante este ataque, una pasajera de 62 años resultó herida. El ataque ocurrió dentro de este bus de San Pedro Ayampuc. Por esta puerta ingresaron dos hombres, quienes intentaban dispararle al piloto. Sin embargo, él intentó huir de los sicarios. En ese momento, una de las balas alcanzó también a una mujer, que era pasajera. Ambos fueron llevados a la emergencia del hospital General San Juan de Dios. Según indicó el piloto, dos sujetos se subieron al bus y de inmediato sacan el arma para poder atacarlos. Esto pues se trató de salvar su vida, escondiéndose con algunos sillones. De igual forma, fue alcanzado por algunos impactos. Él ha sido identificado como Frankin, Isabel Rodríguez, Salala. Cuando salió herida la señora Eli Gutiérrez Pide, de 62 años de edad. Y se le asistió a la señora Alejandra Verónica Gómez, de 26, y María Gómez, que presentaban crisis nerviosa. Uno de los pasajeros relató los momentos de terror que vivieron dentro de la unidad de transporte. Cuando yo me quedé sorprendido al ver los gritos de los demás pasajeros y de unas señoras ya de edad avanzada, que fueron las que más se pusieron alteradas por el incidente, pues empezaron. Entonces, mi primera reacción fue agacharme. Una señora ya grande en su desesperación por salir, se cayó, se cayó. Y el pobre chofer, me parece que fue el que dispararon, en su intento de salir, se tropezó con la señora, se cayó. Y ahí fue donde llegó el asesino a quererlo rematar.